La gente porque de estas cosas no conoce nada y la gente no sabe nada de leyes pero cuando tú te pones a mirar las funciones que tiene que cumplir un gobierno delante de su sociedad tú te das cuenta de que el cubano vive en afrenta y oprobio asumido y que es tratado por las autoridades de su país en la condición más baja que se pueda tratar un ser humano un gobierno que se dedica a denigrar, a calumniar, a desmoralizar a sus ciudadanos públicamente sin guardar la decencia ni el decoro acusando a sus ciudadanos de lo peor en la sociedad más que un gobierno es la reunión de un poco de mujeres chismosas de un burdel nosotros más que un gobierno que tenemos un burdel entronizado en la silla presidencial de la república porque esto es una cosa bochornosa denigrando que el presidente de un país salga en televisión nacional a llamar a sus ciudadanos a que se fajen a que se caigan a palo y trae personas y empiezan a hablar de su condición ética y moral y decir que que se absorba es homosexual y hablando de Otaola y diciendo que es homosexual y hablando de la condición propia y la vida privada de su ciudadano eso es, nosotros lo que tenemos ahí como gobierno es una lata de excremento con toda la podredumbre es un lupanar, es una reunión de vicio donde se junta todo lo malo y perverso de la moral una reunión de toda la basura yo siempre lo he dicho, es un ampa es un ampa que gobierna es una mafia personas sin ética, sin decoro sin el más mínimo ápice de legalidad de diplomacia, de decencia personas que tú las ves que van que van por el mundo a Naciones Unidas donde van diplomáticos de carrera personas con otra mentalidad educadas en otra sociedad y escamotean y empiezan a hacer bulla a gritar malas palabras y agredir a diplomáticos con golpe y con ofensa y el mundo se presa para eso esa gente era de que no nos dejaran salir de Cuba y no les permitieran ir a ningún lugar de este mundo porque es terrible el comportamiento de estas personas la función de un gobierno no es denigrar de sus ciudadanos su misión es defender sus derechos y proteger su integridad física y moral ¿qué cosa es esto? estar ahí hablando de la vida íntima de la vida privada calumniando a sus ciudadanos en una sociedad democrática donde hubiese y existiese un sistema de leyes que no representara a esta tiranía automáticamente se le pone una demanda al gobierno por difamación y se le exige automáticamente la dimisión del cargo presidencial porque en lo que esta gente ha asumido a la sociedad cubana engañándola con la historia y con el cuento de que si la revolución de que si el comunismo de que si la patria que si la cubanía argumentos utilizados todos para perpetuar ese engendro diabólico dictatorial en el poder no tiene nombre y desde los inicios de la revolución son así desde los días que Fidel Castro hizo el paripés de dimitir cuando no se puso de acuerdo porque el primer gobierno se le opuso y empezó a denigrar a todo el mundo y cuando la gente del Partido Socialista Popular y del directorio no querían desarmarse para mantener el equilibrio de fuerza social para que existiesen elecciones en seis meses para que hubiese libertad de prensa libertad de reunión y de asociación cogió al pueblo de Cuba y se le tiró para arriba y empezó a sacarle trapo sucio una chanchullera política siempre ha sido este gobierno desde sus inicios esas cosas son antiéticas son comportamientos despreciables ese es el gobierno que tiene la República de Cuba que aparte no te permite nada y que te ha dado una condición de apartheid segregacional en tu propio país sometiéndote a la ignominia más grande de no permitirte tener nada de dejar tu vida miserablemente a cambio de nada en una sociedad también te calumnia te denigra te vota de tu propio país te despoja de todo lo tuyo y se abroga el derecho de decidir por tu vida y por la vida de tus hijos y por la vida de tus ciudadanos incumpliendo todas las funciones que tiene un gobierno que están ahí para administrar los bienes del Estado para dirigir los destinos del país para ser un conciliador entre el poder y el pueblo para llamar a la paz a la concordia al buen entendimiento al uso razonable de los sentimientos en la sociedad quien ha visto que un gobierno llama a caerle agarrotazo a su ciudadano a caerle a palo a tirarle tomate a formar esos espectáculos en la calle dándole tablazo a los homosexuales y diciéndoles yegua que tienes la parte de atrás del cuerpo embarrada de todo tipo de excrementos y de todo tipo de líquido seminal esta gente no vale un kilo esto es asqueroso y el pueblo cubano sigue soportando esa basura y el pueblo cubano ha sido cómplice de toda esa barbarie yo nunca tuve nada que ver con eso porque yo nunca he sido militar fue la gente en facebook que me vieron vestido militar y empezaron a hablar de militar yo nunca he tenido ningún vínculo con este régimen para que lo sepan para que no digan que tú pudiste hacer no no yo nunca he tenido nada que ver con esta gente yo nunca fui ni pionero yo fui cristiano siempre desde niño por eso he luchado incansablemente contra este sistema satánico que no cree en Dios y que reduce y conduce la condición humana a la más baja de todas las condiciones a hacer una cosa sin modales sin ética sin comportamiento sin decencia sin razón sin juicio la actitud de este gobierno es una actitud despreciable tenemos que luchar contra eso porque nosotros no podemos seguir viviendo con una cosa así porque eso es una lata de excremento fétida podrida con cuanta secreción humana hay eso no puede seguir en Cuba así los cubanos tenemos que tener dignidad vergüenza tenemos que tener un hombre de ética que nos represente quien ha visto que un gobierno está para denigrar de la moral de su ciudadano esto esto es una cosa que es como te digo en oprobio y afrenta vivir todos los días de tu vida sumido y afrenta vivir y afrenta vivir Gracias por ver el video.